Música 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 Prontísimo, prontito, por este bien indolido, el señor Alejandro Hernández Cruz. Hoy condido por sacos, el cine. Bueno, por allá volvemos al... y ya pasamos, nos aplaudieron para así. aquí se aplauden, aquí se aplauden, eso, aquí se hay ánimo, aquí se hay alegría, a su tocha, a su tocha de la cruz, el señor, de la infiesta, el papá. ¡Adiós!